Buenas tardes. Hoy quiero interpretar para ustedes una banda sonora que cambió la historia del cine para siempre, como fue la de El Bueno, El Feo y El Malo. El Buono, El Bruto, El Cativo. Esta peli es un espagueti western. ¿Y qué es un espagueti western? ¿Un plato de macarrones? ¿De espagueti a la boloñesa? Pues no. Así llamaban a las pelis de indios y vaqueros del oeste que no estaban hechas en Hollywood. En esa época había gente que se creía guay, cool, y pensaba que si no estaban hechas en Hollywood y por gente estadounidense, pues no tendrían calidad, que no triunfarían, vamos. Y como además las solían dirigir italianos, por eso le decían espagueti western. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Esta banda sonora la compuso Ennio Morricone, el de Cinema Paradiso. El tema principal de esta banda sonora imita el aullido de un coyote. El Bueno es Clint Eastwood y es representado por una flauta. Cada vez que suena la flauta significa que algo va a pasar en la historia relacionado con ese personaje. El Feo es Eli Wallach y es representado por voces humanas. El malo es Lee Van Cleef y está representado por una ocarina, la famosa flautita de Zelda. Incluso con la percusión consiguió el efecto de ir a caballo, de cabalgar. Y además también lleva trompetas, guitarra eléctrica, órganos, violines y sonidos típicos del oeste, como disparos, golpes, gritos y silbidos, que en este caso los hará mi padre, que es un experto silbador, como ya pudisteis comprobar en mi vídeo When Johnny Comes Marching Home. Esta manera de vincular el carácter de los personajes con las melodías de la música era algo completamente nuevo para el cine, aunque no nuevo para la historia de la música. Ya que era lo que se hacía en las óperas, desde Verdi a Wagner. En poemas sinfónicos como Pedro el Lobo, en el que cada instrumento representa un personaje del cuento. En la música programática, como las cuatro estaciones de Vivaldi. Que expresan con música las sensaciones de las estaciones. Pero esto se había dejado de hacer buscando el marketing, esa canción conocida y pegadiza. Me come una chanchi papa y que escucho danza rosa y me quedo en la garganta. Que a la gente le resultase familiar más que expresar lo que la imagen estaba queriendo transmitir. Si el ciclista se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un ritmo. Del pita, pito del... Pita del pito, humo... Y Ennio Morricone retomó esa forma de componer expresando con música lo que la historia nos estaba queriendo contar. El director de la peli dijo que la banda sonora fue el 40% del éxito de la película, ya que había muy pocos diálogos, pero sí muchas miradas y muchos paisajes rodados en el sur de mi Andalucía, en Almería, en el desierto de las Tabernas y en otros lugares de España como Burgos. El malo es un asesino corrupto. Y el bueno y el feo son unos pistoleos. Ser buen pistolero en aquella época significaba que tenías el respeto y el miedo de la gente, ya que tenías muy buena puntería, no fallaba ni una bala y además con mucha velocidad. Si te retaban a un duelo es que los habías cabreado, pero bien. Así que te citaban en un lugar y una hora exactos, tenía que haber un testigo. Era obligatorio sacar las armas al mismo tiempo y estaba prohibido disparar por la espalda más de una vez. ¿Sabéis que los pistoleros guardaban en la recámara de sus pistolas un billete de 5 dólares? Para pagar su funeral en caso de que perdieran un duelo. Espero que te guste mi arreglo para guitarra. He tratado de conservar ese espíritu del oeste de los pistoleros más despiadados. Aunque lo he basado en el bueno, el feo y el malo, también contiene mis melodías favoritas de la trilogía del dólar, ya que en realidad son 3 películas. Si te gustó no olvides suscribirte, dar me gusta, comenta tu película favorita del oeste para que este vídeo se convierta en una lista legendaria de esas películas cuando alguien no sabe qué película ver. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se me ha caído No